La senadora electa por el Distrito Nacional, la joven Farideh Raful, la cual ella no pudo, trató, luchó por más de cuatro años de introducir un proyecto de ley donde eliminar instituciones que lo que están ahí para generar cheques y posiciones y dar puestos a compañeritos que negociaron e hicieron su trabajo político, pero que al Estado le sirven de un ente de gastar dinero sin ningún tipo de funciones, y eso lo vemos bien. Cuando te menciono las instituciones tú me vas a decir si está de acuerdo sí o no. Yo creo que Farideh confirma que reintroducirá el proyecto del año 2017 en la Cámara de Diputados, no pudo ser conocido porque tuvo mucha traba, la eliminación de más de 50 instituciones, proyecto que será reintroducido ahora nuevamente a partir de agosto. Esto va a tratar de eliminar más de 50 instituciones que, oye lo que oye, oye, pasarían a ser parte del Ministerio de Agricultura. Claro, si hay un Ministerio de Agricultura, Víctor, ¿para qué tenemos que tener un Instituto Azucarero Dominicano? Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera. ¿Para qué? Si eso puede ser parte, un apéndice de la Secretaría de Agricultura, ¿o no? El Consejo Dominicano del Café, Instituto del Tabaco, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la UBA, el Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura y Agricultura, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Comisión Sectorial para la Reforma y Organización del Sector Agropecuario, Consejo Nacional de Producción Pecuaria y así sucesivamente. Te quiero decir que son instituciones que pueden ser oficinas de la Secretaría de Estado de Agricultura, o no es así. Pero, fíjate en serio que para, en este caso, eso no va a ser para nada difícil. Que todas esas instituciones que tú acabas de mencionar, que están dentro del Estado, que en el 2017 se refería a la diputada en ese momento, Paribe Raful, son instituciones creadas por decretos por el presidente. Es por eso que inmediatamente el presidente electo, Luis Abinader, consciente y claro, y de acuerdo con Paribe Raful, de inmediato se ha puesto en eso. Por ejemplo, voy a mencionarte otro, que tú no has llegado hasta ahí en el listado que se dio a publicar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE. Yo quiero que tú me digas cuál es el papel que ahora mismo en los últimos años... Nombrar un... Ahí para nombrar a uno que apoyó en la campaña un partido de eso. Entonces, ¿qué pasa? El que dirige INESPRE es como si manejara un ministerio. Entonces, dentro de ese ministerio va a emplear cientos y cientos de personas para cumplir con la promesa de campaña que se hizo. Eso es único y exclusivamente para lo que funcionan ese tipo de instituciones creadas por decreto en su momento. Y por eso es que la mayoría de las personas ve con muy buenos ojos y agradables que si eso se disuelva. Hay gente que tiene miedo y diría, bueno, por lo expuesto. No, no, no. Es que esa institución que ahora actúa va a pasar... Oye, no va a afeitar en nada la emplomanía. No van a quedar ahí. Lo que pasa es que el manejo, los recursos, van a ser manejados desde una institución que está por encima, que es superior a esa. ¿Qué fue creada por el secretario? Por ejemplo, yo quisiera que alguien le dijera a mí, la de INESPRE. De INESPRE. ¿Qué es lo que hace INESPRE? Oye, oye, oye. Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, por favor. Dime. Dime. Entonces, eso no es más. Son instituciones para lo que nosotros acabamos de señalar. Que Sergio Romero es nombrado en el Instituto de Educación en Tabaco. Vamos a poner. Víctor, candidato de la presidencia, pero lo apoyan 50, 40 lacras de partidito que nunca van a terciarse a las finales, sino que me apoyan. Entonces, eso son como hijos de la calle. Yo a esos hijos de la calle no les puedo dar relaciones exteriores, no les puedo dar la embajada. No, le voy a crear cositas para ponerlo. El actual director del INESPRE, serio. Sí. Ajá. Este es un partidito. Un partidito. De 10 gente. De todos y unos o cuantos amigos. Ese tiene los siete miembros que tiene el partido. Él es el encargado. Y los siete miembros que tiene el partido están ahí en frente de la calle. El trabajando. Ganando su dinero. Yo quisiera que me dijera alguien el papel, la función que hace el INESPRE en este país. Tú mencionaste, por ejemplo, Fondo Especializado de Desarrollo Agropecuario FEDA. Sí. Son apéndices del Ministerio de Agricultura. Todo eso. Un director con rango casi de ministro, el que administra el FEDA, el que le encargó del FEDA, dentro del Ministerio de Agricultura, ¿para qué funciona eso? No es que el FEDA va a dejar de funcionar. Sí, como FEDA, sí. Pero una pérdida de agricultura que va a ser manejada por el ministro de Agricultura. Las personas que están trabajando en el FEDA seguirán en el FEDA. Porque van a hacer la función que actualmente están haciendo. Pero no van a manejar cientos y cientos. O miles de millones de pesos. Paralelo a agricultura. Entonces, esas son medidas que hay que aplaudir. Y hay gente que está nervioso de creer que las personas que laboran en esas instituciones van a perder. No, no. Es posible que sigan siendo los mismos empleados o empleados nuevos. Pero no van a actuar de manera independiente. ¿Qué se supone, Víctor? Es un ministerio. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así que se llama. No es así que se llama. Ministerio de Agricultura y Ganadería. No es así que dice. ¿No? Ministerio de Agricultura. Oye, esa es la institución. Encargada de todo eso. Todo lo que se afine. Afine con el sector. Y ya, tan sencillo como eso. No. Entonces, nosotros... Yo estoy de acuerdo con esas medidas. Con esas medidas de fusionar. Todas esas instituciones. Las sedes EEE. Exacto. Dime. Dime. Entonces, tenemos cuatro EEEs. El Norte, el Este, el Sur. Y no sé cómo se llaman. EEEs, hasta ahora. Que se llaman. Entonces, son muchas instituciones. ¿Comestralizadoras? Claro. Para lo que nosotros acabamos de decir. Es para colocar a esas personas. Esos que salen a carabanear. La verdad está en busca. De que en su momento se han tomado en cuenta. Pero estamos de acuerdo con esas instituciones. Pero les pagan con mis impuestos. Les pagan con el... Frenando el desarrollo del país. Y no inversión es donde se tiene que invertir. Mira cómo estamos hoy. Un día como hoy. No apareció una cama. Es hospitalaria. Consejo estatal del azúcar. Para vender terreno del Estado. Es para eso que sirve, nada más. ¿Entiendes? Porque lo que yo quisiera es que alguien me explicara. La función de cada una. Ahora yo te digo. Ahora te pregunto. ¿Cuánto ingenio hay funcionando? Lo privado, nada más. Y no me venga a decir que eso no deja. Porque pregúntelo a esta romana. En serio. Lo privado es uno o dos. Sí. Uno o dos. Entonces, hay un instituto. Hay un consejo estatal. Un consejo estatal. ¿Para qué? Para las propiedades propias del Estado. Que en su momento era el mayor vía de ingreso. Un granito. Véndele mil tareas. ¿A cómo? A tres pesos con cincuenta del Estado. Completamente. Así es. Tan sencillo como eso. De manera que nosotros desde aquí estamos de acuerdo con esas fusiones que tiene previsto y que está llevando a cabo. Y que lo que llevará a cabo más bien a partir del próximo diciembre de nuestro. De fusionar esa inteligencia. A lo que trabajamos y sabemos dónde que se está yendo nuestro esfuerzo, nuestro futuro y nuestros hijos que lo que van a encontrar va a ser aquí, ojalá está ahí deuda. Es ahí que se está yendo el dinero. En este país hay instituciones que se chupan lo que es mantener 20 hospitales funcionando en este país, 20 hospitales regionales funcionando en este país. Y nos estamos dando cuenta ahora. Y el gobierno tiene que, el que entrante, tiene que saber que la salud aquí es un flagelo muy grande. Y eso la debilidad lo vio ahora. Gracias a que tú veas que no todo es malo en la vida. Esta situación especial le quitó y le bajó los pantalones a la salud pública dominicana. Gracias. Gracias.